¿Qué tal amigos de AllChipAccesorios? A continuación les mostramos el cover protector del quinto ring. Es un cover rígido que tiene tres propósitos. El primero es proteger al quinto ring de la intemperie, el acabado. Segundo, reforzar la seguridad ante un robo. ¿Sí? Complicarles a los ratas con este cover. Y personalizar la parte trasera porque casi nadie son contaditos los que traen este tipo de cover. Personalizas y le das una vista diferente. Las letras también son rígidas. En este caso este viene con las letras negras. El cover se manda en negro pero se puede pintar al color de la corrosería o al color que ustedes gusten. Igual las letras sin ningún problema. Aquí es donde va el birlo de seguridad. Son específicos para jips. Que no traen cámara de reversa en el portallanta. Y puede ser desde ring 15 hasta ring 22. Te protege sin problema. Este lo tenemos para envío inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!